Hola mis amiguitas de youtube, estas en Fabi de aquí con tu amiga Fabi bienvenidos verdad aquí a mi rinconcito verdad de mi cocina donde les preparo todas las recetas con mucho verdad cariño con mucho asumido y con mucha limpieza mira en esta ocasión este video te voy a presentar dos tequitos de bistec con longaniza sin grasa lo que te quiero decir es que no le voy a poner aceite mas que la grasita de la longaniza que trae asi sudaditos bien rico acompáñame miren aquí esta el bistec bien doradito de mis amigas de youtube bien doradito y vamos a ponerle por aquí el chorizo sin grasa, corte, sin aceite con la pura grasita del puro chorizo ya que este bien 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 fuertito el chorizo que los ingredientes se revuelvan tanto bien como del chorizo vamos a ponerle unas tortitas sudadas y listo ya tienes para comer aquí te salen dos paquitos ve que rico aquí ya te puse unas tortillas sudadas mira, ya están sudaditos mira que rico las vamos a poner aquí en el platito igual que esta si no te tomas con tus manos ya están así y vamos a poner en liste mira, con chorizo bien rico muy rico Bien. Bien. Qué rico están estos taquitos. Ayer viste con chorizo. Ya estoy masticando el viste con chorizo que está súper rico. Y bueno, yo te deseo un buen provecho. Estuviste con tu amiga Fabi en Favideos. Dale like, suscríbete. Ayuda a mi canal. Gracias por su ayuda. Buen día. Bye.